Me querían matar y huir de mi país y me quedé aquí en México en Ciudad Juárez trabajando limpiando parabrisas. Vienen la bestia y aquí estoy trabajando en México. Hoy conoceremos a un sujeto que dice ser de la Mara Salvatrucha o la EMS. Ellos lo tienen muy oculto. No quieren que nadie se dé cuenta porque ahorita es como si fuera una cacería, una cacería de maras. Significa la muerte porque ya estoy muerto. Sin duda alguna estamos hablando de la pandilla más temida de todos los tiempos. Los Maras o la EMS 13. ¿Ustedes cómo se más temían? Del piso o de la reventa o de la misma extorsión. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero se lo estén pasando bien perrón, chido, de lo mejor, chihuahua, al centavo, al común denominador. Amigos, hoy sin duda tendremos un video muy interesante. Hace algunos meses viví la gran experiencia de subirme a la bestia. Un medio usado por mexicanos y centroamericanos con el fin de cumplir el sueño americano de llegar a los Estados Unidos. Sin duda alguna esta es de las experiencias más extremas que he vivido. Me di cuenta de muchísimas cosas, del calor extremo, de la sed, del hambre y de las ganas, pero de verdad ganas de cambiar una vida. Quizás si hubiésemos tenido otras oportunidades seríamos diferente persona. Y justamente ahí, en esa experiencia, inició una curiosidad por una pandilla, los Maras Salvatruchas. Esta pandilla callejera es una de las más populares y violentas que existe, no en Latinoamérica, sino en todo el planeta. Podríamos encontrar Maras, inclusive hasta en Europa. Son muy numerosos. Se estima que hay entre 150 mil a 200 mil Maras Salvatruchas. Unos están en el panteón, otros están en la cárcel y otros pocos cambiaron totalmente sus vidas. Son padres de familia, trabajadores, hasta podrían caminar entre nosotros y no nos damos cuenta. Y pueden seguir rifando, pueden seguir cliqueando, como es el caso de Joker. Sin duda alguna, estamos hablando de la pandilla más temida de todos los tiempos. Los Maras o MS-13. Claro que sí, teníamos que ponerlo en la sección de Chico Malo. Porque hoy conoceremos a un sujeto que dice ser de la Mara Salvatrucha o la MS. Bueno, no vayan a pensar que la MS es el grupo musical, sino de la MS la pandilla. Su nombre es Joker. La verdad me costó mucho, pero mucho trabajo tener esta gran oportunidad, amigos. Vamos a preguntarle algunas cosas. Obviamente vamos a guardar respeto para la pandilla y en todas las pandillas en general. Él es un actor. Él se prestó para decir todas estas cosas. Toda esta información es recabada de internet, así que ahorita vamos a conocerlo. Aparte me hizo un buen spot. Este, porque me recuerda muchas cosas cuando tuvimos la oportunidad de subirnos a la bestia. Y es un buen lugar. De hecho, él quería llegar a los Estados Unidos. Su nacionalidad es hondureña. Uno pensaría que es agresivo, pero no. Es muy buena onda. No, 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 no. Soy de Honduras y mi jefe me jalaron a El Salvador ahí a trabajar. Me metí en pandillas y tuve pedos pues problemas ahí con la bandita, con la pandilla. Me querían matar y fui de mi país y me fui para Estados Unidos y no alcancé el sueño. Y me quedé aquí en México trabajando, limpiando parabrisas. Vine en la bestia y aquí estoy trabajando en México. Oye, pero tú siendo Mara, ¿por qué te querías matar la Mara? Porque ya no quería venderles droga a ellos. Yo no quería trabajar a ellos. Me vine, le huillí. Me vine para Estados Unidos. No pude brincarle pues. Me quedé en México. ¿Y aún sigue siendo tu Mara? No, ya no tiró ni esquina, nada. Ya no. Ya lo viví y ahí quedó. ¿Y los tatuajes? No, no me arrepiento. Ahí están. ¿No te arrepientes de haberte los tatuado? No, no me arrepiento. Pues me los hice en un tiempo que anduve con ellos ahí. ¿Y si vieras a un hermano, un carnalito de la Mara, que los saludarías? No, no los saludaría. ¿Por qué? Por lo mismo que me vayan a matar, me vayan a hacer algo. Tú has visto cosas muy malas, me imagino, dentro, ¿no? Sí, ahí sobre la pandilla miras de todo. Vendes, matas y lo normal. ¿Y tú siendo parte de la pandilla? Porque son numerosos. ¿Tienes algún beneficio? Pues no sé, ¿recibes dinero? Me imagino que reciben dinero por cosas científicas, ¿no? Desde que me brincan, va, ya me gané ese respeto, va. Ocupo algo, se lo pido a la pandilla y si hay, me lo dan, va. Y sepa, la familia también, va, me lo dan, va, y me lo dan de corazón. Solo que tengo que servirle a la pandilla. ¿Tú a quién eres más fiel? ¿A tu pandilla o a tu familia? A mi familia. ¿A tu familia? Escuché alguna vez que la Sur 13 tenía que brincar, te tenía que golpearte para ser miembro de la pandilla. Y ustedes, ¿cuáles son sus reglas para yo poder ser mara? En el punto de la pandilla, brincándote o matando a alguien o vendiendo droga, lo que te toque. ¿Tú cómo entraste a mi Joker? Así, entré primero vendiendo droga, pues después me brincaron. ¿Cómo es la brincada? ¿Te golpean? Me golpean, me golpean. ¿Tú tienes que estar en el suelo? Me golpean, te dan unos putazos en el piso. ¿Te haces bolitas? Te haces bolitas en el suelo y te pegan, pues tienes que aguantar. ¿Más o menos entre cuántos? Unos 15. ¿15? 15 personas. ¿Y ese día no estuviste dolorido? Sí, me pegaron en las costillas. Tienes una desventaja también, pues, porque si te portas mal y haces otra cosa que no quieres, te castiga y te golpean. Me imagino que veas clicas, ¿no? Como grupos. ¿Cómo era contigo? ¿En buena onda? Me iba bien con todos y se portaban la onda. Faltaron al respeto. Nunca me faltaron al respeto y solo fue lo último porque ya no quería trabajarles a ellos. ¿Pero sigue siendo la MS? Siempre sigue siendo la MS. Si tuvieras mi Joker en riesgo, la vida de tu hermano de sangre y un hermano del MS, ¿a quién escogerías? A mi hermano de sangre. ¿Por qué? Primero mi familia que ellos. Entonces, ¿qué tan cierto es lo de primero la Mara y después la familia? Para mí, va primero la familia, va, que la pandilla. Entiendo que en algunas pandillas hay algunos códigos de vestimenta o de hablar. En la Mara o en la MS, ¿qué códigos hay? Pues te va ganando el respeto y te va ganando tus tatuajes. Te va ganando el barrio. Depende de cómo te vayas portando, te va ganando el barrio ahí. Y te portas bien, ya te ganas a la pandilla. Te puedes vestir igual que ellos. Te puedes vestir cholo o normal. Pues como tú gustes. ¿Ningún color lo representa? ¿Ningún color te representa. Solo te va ganando los tatuajes. ¿Un tatuaje que tengas que diga algo de ti? Sí, traigo uno, pero no lo puedo enseñar por respeto a mi barrio y donde estoy. ¿Puedes contar qué significa? Significa el barrio, pues, donde vivo, donde vengo. Por eso me los escondo y no lo puedo andar enseñando, pues. Porque me pueden hasta matar, pues. Corro peligro. Aquí tengo unos en la mano que no lo puedo enseñar, pues, por respeto a la pandilla y por respeto al barrio, pues, y por respeto donde vivo yo también. ¿Y aún eres parte de la MS o ya lo dejaste de ser? Ya lo dejé de ser. Eso fue antes, pues, ya lo viví y ahora quiero otra vida. ¿Y si tuvieras por la calle a alguien que tiene tatuajes de la MS, qué le dirías o le hablarías o no? No, no le hablaría nada porque viva su vida como la sigue viviendo. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí en México? Ya llevo aproximadamente como ocho años. Oye, si de algo estamos seguros es que los malos tienen muchas señas, ¿no? Sí. Me refiero con las manos, con los chiflidos. Con los chiflidos. ¿Cuál es lo que representan ustedes o cuál es la seña más? Es que no te puedo decir muchas, va, porque es un peligro que sí te puedo mostrar. Dos, tres señitas que sí, que rifa el barrio. Por ejemplo, por el general, la Mara. Mara y Salvatrucha. Ah, caray. ¿Esta es la S? Esa es la S y esta es la Mara. La Mara, porque el M, ¿no? Hoy sí tiene el M. Ah, ya entendí. Yo pensé que eran cuernos. No, es M y S. M-S. M-S. ¿Cuál es el significado de la palabra Mara Salvatrucha? Empezamos por primero, ¿qué es Mara? ¿Qué es Mara? Ajá, exacto. Significa Marero. ¿Y Marero? Significa Pandillero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Salvatrucha qué significa? En mi barrio salvadoreño, pues, significa Guanaco, pues. ¿Guanaco? Sí. Si yo soy mexicano, ¿pudiese ser también de la Mara? Sí, sí podría ser de la Mara. ¿Y cómo le hago para que...? Para entrar a la Mara. Depende de qué es lo que quieras hacer tú. Que me cuiden. Que te cuiden. Tirar clica. Tirar clica o vender drogas o andar matando o andar extorsionando. No sé, tú qué eras hacer o cómo te sientas, ¿no? Yo si quisiera tirar vicio, ¿qué tendría que hacer? Dependiendo del líder, cómo te mire, qué es lo que vas a hacer o si tienes valor para hacerlo. Primero te ponen a prueba a ver lo que vas a hacer, pues. Si puedes pertenecer a la Mara o a la pandilla. Oye, mi Joker. Y tú, si alguna vez tienes la oportunidad de bajar allá de nuevo, ¿qué pasaría? No puedo regresar porque me agarra la policía o me agarra la pandilla. Mi barrio me agarran lo contrario. Las tres bandas me pueden agarrar o me pueden matar. O como no puedo ir, sigo viviendo mi vida como soy. ¿Qué te gusta más, aquí en México o en El Salvador? Te vas acostumbrando a lo que estás viviendo. ¿Ya sabes algunas palabras aquí mexicanas? Más o menos. Como el güey, chingado. Chale. ¿Ah, sí? ¿Hay ya una palabra que la digan muy seguido allá en El Salvador o Honduras? Paja. Paja. ¿Qué significa paja? Que es mentira. ¿El güey, cómo lo dices allá abajo? Eh, vos. Vos. Magen. Allá significa maje, tonto. 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 En este momento, ¿tú a quién le temes más? ¿A tus contrarios? ¿Los 18? ¿Banda rival de la MS-13 o a la misma banda donde tú iniciaste? A vos le tengo más miedo a la 18 porque mi pandilla ahí nació y los 18 son contrarios. Y por mis tatuajes también que si me miran un 3 o un 1 me pueden matar. ¿Alguna vez has intentado borrarte los tatuajes? No. ¿Ni uno? Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Ahorita veníamos y se te quedaban viendo mucho. Sí, se me quedaban viendo, va, pero casi uso camisa manga larga porque no se me miren mis tatuajes. Sí. ¿Alguna vez aquí en México te has topado a un 18 o a un subireño 13 o un norteño o alguna banda que en alguna parte de tu vida hayas tenido conflictos? Sí he topado a varios pandillas, pero no me doy a reconocer, va, ni le muestro mis tatuajes. Yo siempre camino tapado. No le ando diciendo a nadie por lo mismo. Ya quiero otra vida. Yo no quiero vivir en la vida de mi pandilla o andar de culero. Yo no hablo como mi barrio. Se me cambió un poquito de lazo. Ya más mexa, ¿no? Ya hablo más mexicano. Un poquito va, no mucho, pero sí hablo un poquito mexicano. Eso es con todo respeto para todas las pandillas. Vamos a imaginar que yo soy de La Mara y te encuentro. Casi somos vecinos y te saludo. ¿Qué onda mi Joker? ¿Qué pedo mi perro? ¿Ah, sí? ¿Qué pedo mi perro? ¿Y saludan a cómo? Y saludan así, pana. Así es el saludo de mi barrio. ¿Y tú a tus jóvenes les dices de los de aquí de México que eres de La Mara? No les digo mi vida ya. De hecho yo tengo dos morritos aquí en México. ¿Son mexicanos? Son mexicanos. Aquí quiero hacer mi vida. ¿Y quieres que alguna vez regreses a Honduras o a El Salvador? No te podría decir si regreso o no regreso. ¿Y había reglas? No. ¿No había reglas? No había reglas. ¿Podría hacer lo que tú quisieras? Podría hacer lo que tú quisieras y apretar a tu barrio. Reglas no hay. ¿De que llegues temprano, no? No, de que llegues temprano. ¿Fuedes a las juntas? No puedes llegar a las juntas o no puedes llegar. Y pues no hay pedo. ¿Pero contar que llegues el siguiente día? No hay problema. ¿Ustedes cómo se mantenían? Del vicio o de la renta o de la misma extorsión. De ahí comemos y lo vestimos. De ahí sale todo, pues del vicio y andar ejecutando. ¿Ejecutando cómo? Andar cobrando dinero, pues, a las tiendas, a los chinos, hacia los mercados, todo. ¿Y aquí en México no lo haces? Nunca lo he hecho. Nunca. ¿Y qué te decía tu familia al enterarse que eras parte ya del AMS? No, no me aceptaban porque trabajaba con la pandilla, para que no me involucran los a ellos. Me tuve que abrir de ellos y viví mi vida con la pandilla. Creo que tienes muchos tatuajes. ¿Podrías, no sé si haya posibilidad de que nos dijeras de algunos? Por ejemplo, este payaso me imagino que es por tu nombre, ¿no? Ese payaso significa mi nombre. El Joker. El Joker. Pero tiene hasta barba. De hecho, soy barbón. Por eso me puse el payaso, pues, con la barba. ¿Calavera? La calavera significa la muerte porque ya estoy muerto. A lo que hemos podido ver, Joker es hondureño. Lleva aproximadamente ocho años aquí en México. Gran parte se la pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua. Después vino aquí al centro de la ciudad para después formar una familia. Yo tuve la oportunidad de conocer a su familia y para nada se ve como si fuera un pandillero. De hecho, si lo ves en la calle, obviamente sin los tatuajes, no te darás cuenta que es de la mara. Ellos lo tienen muy oculto. No quieren que nadie se dé cuenta porque ahorita es como si fuera una cacería. Una cacería de maras. Tenemos un líder y sí, pero lo tienes que respetar al homie, pues. Lo que él diga, eso es lo que vas a hacer. Mi Joker. Si te dijera, mata a tu perro, ¿lo harías tu homie? Sí, lo mato. Lo mato. Sí, lo mato. Aunque llevaras cuatro años. Aunque llevaras cuatro años, sí, lo mato. Oye, mi Joker. ¿Cuántos tatuajes tienes en tu cuerpo así rayado? Más o menos, tengo como unos 14 a 13 tatuajes. ¿Y dónde te los hicieron? Nosotros mismos los rayamos. ¿Tú también rayaste aún? Sí, también rayé a mi compa. ¿Cuál es el tatuaje más valioso para ti? Es que mi mano está vendada. Lo que traigo es mi mano izquierda y lo que traigo es mi mano derecha. Por eso los traigo tapados porque no lo puedo enseñar. Es mi vida. ¿No podemos ver aunque son un poquito de tatuaje? Un poquitito. Ahí sí lo puedes ver. A ver, ¿qué dice? Mar, ¿no? ¿Qué? Mar. Mar. Ah, ok. ¿Y aquí qué tienes? Ahí tengo otros, pero no te los puedo enseñar. Pero en sí no te los puedo enseñar. Platicando un poquito con el Joker, me cuenta que no tuvo alguna soporte. Pero no es justificación de las cosas que él me cuenta que hizo. Aún así, imagínense, si tuviese las mismas oportunidades que tú y que yo, quizá fueran otras personas. Yo no estoy culpando a nadie. Cada persona tiene ideas, circunstancias distintas. Desafortunadamente, otros son muy vulnerables. Como es el caso de Joker, tuvo muchos problemas desde pequeño. Y siempre, amigos, nunca se quejen de la vida. Nunca se quejen si de repente no les compran los tenis, el teléfono, los accesorios que ustedes quieren. Échenle muchísimas ganas. No se metan en pandillas. Cuiden a su familia. Al final del día, si tú te encierran en la cárcel, créeme que contados con los dedos de las manos, van a ser pocos quienes te van a visitar. Y en ellos está tu verdadera familia, que es la de sangre. ¿A tu hijo le recomendarías entrar a la MS o tú lo reclutarías? No, a las dos, ni que entrar a la madre ni yo reclutarlo. Lo que él quiera hacer con su vida. Así como la vivió, que la viva él también. Si lo vieras de repente que se junta con los sureños, con los norteños, con un 18 o con los de tu misma clica, ¿qué es lo que le dirías? No lo aconsejaría, que no lo hiciera, porque ya lo viví. Por eso no quisiera que mi hijo lo viviera de nuevo, lo mismo que yo estoy viviendo. Cometí un mucho de errores. Yo no lo quiero vivir, quiero vivir mi vida tranquila. Y que él también viva la vida tranquila. Será de maras, de pandillas, nada de eso, porque viva la vida normal. ¿Alguna vez tú has pedido trabajo así con tus tatuajes destapados? Sí he pedido, pero nadie te da trabajo por tu mismo tatuaje que traes. Un 1, un 3S, una araña o algo. Son los de la pandilla y no te dan chamba, pues no te van a dar trabajo. Siempre ando tapado y con la frente en alto. ¿Y ahorita en qué trabajas? Trabajo de carpinterías, haciendo clósetes, fachadas. Así me la llevo. ¿Desde cuándo ya no le andas pegando al peligro? Ya tengo exactamente como unos 5 a 4 años. ¿Una frase que quisieras terminar el video? No, ninguna. Muchísimas gracias mi Joker por darme la oportunidad de conocer un poquito. acerca de esta pandilla. De verdad, muchísimas gracias. Y también a ustedes por quedarse hasta el final de este video. Qué chido mi Joker que ya no le andas pegando al peligro. Me da un buen de gusto. La pregunta de mi Joker, ¿recomenderá estar en una pandilla? No, a nadie. ¿A nadie? A nadie, a nadie. Por más que te la pinten de que van a ser... Está bonito y acá y todo bien, no. A nadie se lo recomiendo. Y sabes que yo soy un like. Bueno, los niños se los hacen. Bye. 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 Chau.